¿Recuerdan a esta pareja? Un chico de 17 años se casó con una mujer de 51 años. Jay y Linda era una pareja algo inusual, que al principio causaría una gran impresión entre sus familiares y amigos. Esto principalmente se debía a su gran diferencia de edad. Esta historia de amor comenzaría cuando Jay tenía 17 años y era un joven lleno de metas y sueños. Por su parte, Linda era una mujer de 51 años con una vida ya realizada y que tenía a dos hijos adultos. Por aquellos días, Linda llevaba muchos años de divorciada y desde hace mucho tiempo había perdido la esperanza de encontrar algún hombre en su vida, por lo que solo esperaba que sus hijos le diera esa felicidad de ver crecer su familia. Sin embargo, esta mujer aún quería sentirse útil, por lo que nunca había dejado su trabajo como instructora de manejo. De manera, fue como conocería a Jay, quien un día tomaría sus clases de conducción con Linda. Al principio, ambos se llevaron muy bien y conversaban de diversos temas. Con el avanzar de las clases, esta pareja comenzaría a sentir algo por el otro que luego más tarde se darían cuenta. Porque cada vez que se despedían, ambos sentían un vacío dentro. Sí que era muy difícil de explicar. Además, para la sorpresa de Linda, a pesar de que tenían una gran diferencia de edad, los intereses y los gustos de Jay no estaban tan lejos de los suyos, lo que hizo que congeniaran a la perfección. Hasta que un día, durante una clase, ambos escuchaban una canción de un artista que a ambos les fascinaba. Ese artista era Elton John. Luego de cantar al unísono por unos segundos, esta pareja se miraría fijamente a los ojos y se darían su primer beso. Por su parte, Jay había tenido experiencias en coquetear con las chicas de su edad, pero en esta ocasión se sentía intimidado y a su vez, dentro de él, había una mezcla de emociones que le era muy difícil de explicar. Después de este suceso, Jay buscaría la manera de invitar a salir a Linda. Mientras que por otro lado, ella no sabía cómo reaccionar a todo eso que le estaba pasando y pensaba qué opinarían sus hijos si descubrían que tenía una pareja de su misma edad. Todo este panorama la tenía muy confundida porque a ella le gustaba mucho Jay. Pero por otro lado, lo más importante para ella era su familia y tenía mucho miedo de perderlo solo por un error. En un acto de sinceridad, Linda les contaría toda la verdad a sus hijos, quienes se sorprenderían con la noticia. Luego de unos días, aceptaron su decisión, porque para ellos lo más importante es que su madre fuera feliz. Por su parte, los padres de Jay tampoco aceptarían a Linda una vez que su hijo les dio la noticia, porque incluso ella era 10 años mayor que ellos. Al principio, estos padres pensaron que solo era un capricho de su hijo y que con el pasar del tiempo lo olvidaría. Pero lo que no contaban es que Jay, al cumplir sus 18 años, le pediría a Linda matrimonio. Linda no escucharía amigos, familiares y conocidos que criticaban su relación y contra todo pronóstico le daría el sí a Jay. La ceremonia de esta pareja se llevaría a cabo un viernes 13, pero ni las supersticiones frenarían a este amor, quien 20 años después seguiría más unidos que nunca. Durante su matrimonio, Jay y Linda sabían hacerle frente a los problemas, se cuidaban y cada vez que podían pasaban todo el tiempo juntos. Con el pasar de los años, esta pareja pensó en su porvenir, por lo que fundaron una pequeña cafetería y pastelería. Por otro lado, Linda al iniciar su matrimonio con Jay, soñaba con poder darle un hijo, mientras que su esposo no tenía planes de tenerlo y se conformaba con educar y ver crecer a los nietos de Linda. Cada vez que pueden, esta pareja se demuestra su amor sin importar el lugar, lo que en ocasiones incomoda a muchas personas al ver la gran diferencia de edad que hay entre ellos. Sin embargo, Linda ya sabe cómo lidiar con eso, así que le da igual lo que opine la gente y solo se centra en ese amor tan puro y genuino que le da su esposo. Por el año 2014, la mamá de Jay murió repentinamente y Linda estaría con él en todo momento dándole ánimos. A pesar de que su madre lo odiaba porque nunca la aceptó por su edad, pero a pesar de todo, Linda pudo entender su posición y no le guardaría ningún tipo de rencor. Actualmente, Linda tiene 71 años mientras que Jay 37. Esta pareja disfruta cada momento que comparten como si fuera el último y solo se centran en vivir su presente al máximo. La pareja asegura de no arrepentirse en su decisión y a pesar de su gran diferencia de edad, eso les permite tener una relación madura y segura. Gracias. Gracias.